¡Qué bonita se veía! Esta como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón me haceré feliz Que tú te quieras y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, eres a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Me denatas pesos, dores y caretitas Tengo mucho amor en mi vida, voy a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Esta no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y somos tu necesidad, chiquitita Pero a la antigüita, casi entreta y me Esta como siquiera, y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, eres a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas pesos, dores y caretitas Tengo mucho amor en mi vida, voy a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Esta no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Hola, hola amigos y amigas Los saluda su amigo conductor Javier de la Torre Desde Alaquines, San Luis Potosí, México Y estaremos llevando hasta sus pantallas La boda de nuestro amigo Doroteo y Ana Este día primero de agosto del 2021 Y se estarán casando en la parroquia de nuestro señor de Santo Entierro Así es que los invitamos a que no se pierdan ningún detalle De este maravilloso enlace matrimonial Y sobre todo, le queremos mandar el agradecimiento enorme Al señor Salomé Zúñiga Rodríguez Patrocinador oficial del canal Cabo y Palabanda Acompáñenos mi gente, porque este programa va a estar fenomenal De esta mañana, en este programa va a estar fenomenal Y sobre todo, le queremos mandar el agradecimiento enorme De esta mañana, en este programa va a estar fenomenal Y sobre todo, le queremos mandar el agradecimiento enorme ¡Gracias! 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 personas ya contagiadas de nuevo, y yo conozco algunas personas que ya están enfermas, Dios quiera y se aline, pero sí hay que cuidarnos mucho. ¿Por qué no le pedimos perdón a Dios también de nuestras santas, antes de ofrecer esta santa misa, en la que Doroteo y Ana Francisca van a darse ese consentimiento? Esto es para que Dios garantice con su gracia, la voluntad de encontrar más de más a más del ministro de la iglesia y de esa comunidad cristiana que lo representa. Cristo le dice constantemente el amor por lugar, el amor por su vida, y el que nos consagra en el tiempo de Santo Antioquismo ahora nos enriquece con una fuerza muy especial para que se guarde el amor por el bebé, por su dignidad y pueda cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esa comunidad cristiana que representa a la iglesia, les recupo sobre su intención, Doroteo y Ana Francisca han venido aquí a encontrar el matrimonio con su libre iglesia la voluntad y sin que hagan ánimos a ti. La otra pregunta, ¿están dispuestos a amarse y a durarse mutamente en su matrimonio durante todo la vida? ¿Están dispuestos? Sí, estoy dispuestos. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y educarlos? Bueno, van a paternidad responsable y educarlos en la ley de Cristo y en su iglesia. ¿Qué digo? Sí, estoy dispuesto. Así pues, quiero estar entre ustedes en la Alianza Santa de Matrimonio, les pido del favor, como se decide, creen que van a tomar sus manos y van a expresar su consentimiento del alma de Dios y de la iglesia aquí presente. Doroteo, aceptas a Ana Francisca como tu esposa, promete serle fiel y lo próspero, y lo adverso, y la salud, y la enfermedad, para respetarla todos los días de tu vida. Sí, acepto. Sí, acepto. Ana Francisca acepta serle fiel y lo próspero, y lo adverso, y la salud, y la enfermedad, amarlo, respetarlo todos los días de tu vida. Sí, acepto. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumple a ustedes de su bendición, lo que Dios ha unido, y que no los separe del hombre. ¡Aguita! Yo le vuelvo a los padres, niños, de alas, se acercan por aquí, como acá hablamos, niños y alas. Cuando Dios diga bendiga a nuestro Señor, vamos a decir, demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor todos, bendemos gracias a Dios. Bendigo, bendiga a nuestros amigos que van a entregarse con un rol de competencia, con el amor y de fidelidad. Y también es un gran símbolo de la ayuda al mundo. Gracias. 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 En el nombre del Padre, en el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, en el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre. Amén. 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 Me vi bailar, brillando con tu ausencia, sin sentir y llevar, chocando con las besas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigas escaparon de ti, y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad, me vuelve loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son joyas en el barco de la mediocridad. ¡Gracias! 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 ¡Levántese de mañana, mire que ya amaneció! Una de las estrellas del cielo quisiera bajarle dos. Una es para saludarle y otra para decirle a ti. Volaron cuatro palomas por toditas la ciudad. Hoy por ser día de su santo le deseamos felicidad. ¡Aquí de los ciclones este día voy a adornar! Hoy por ser día de su santo le venimos a cantar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos para Montecada! ¡Aplausos para mis novios! ¡Aplausos! 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 En su santo se encuentre bozosa y tranquilo su bien corazón Viva, viva, feliz en el mundo Sin que nadie perdo de su mente Le pondremos un baile en la frente Con el oro y las perdas del mar Dios bendiga este día venuoso Dios bendiga este día venuoso Por el sangre y el canto de Dios Por el sangre y la ciudad Las estrella se visten de gala Y ahora se llena al mar Al saludo y a su santo Dios bendiga este día de placer Hoy que tuve la dicha de verte Esa día de placer saludarte Hoy que tuve la dicha de verte 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 Pocas el papel morando, llegando dos miles que sí Pero no me digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo operando Mis amigos estamos transmitiendo para ustedes desde la colonia Álvaro Obregón se nos acaba de casar Imaginemos que Doroteo y Ana Y nos está acompañando toda su linda familia Por acá están ya disfrutando de los alimentos Los nuevos esposos Claro desde aquí le vamos a mandar el agradecimiento enorme al patrocinador oficial del canal Al buen amigo No quiero estar presente pero desde aquí le mandamos el saludo enorme Sí señor A ver le damos un aplauso por acá de amigo El día de los esposados Échale don Valente Es que se le dé un pez en el agrega y de los nombres Es que se le dé un pez en el agrega y de los nombres Es que se le dé un pez en el agrega y de los nombres Es que se le dé un pez en el agrega y de los nombres Ahora se le dé un pez en el agrega y de los nombres Es que se le dé un pez en el agrega y de los nombres Es que se le dé un pez en el agrega y de los nombres Porque no lo puedo anázar De hino de corazón Porque no lo puedo anázar Es para que te abundan Yo le diga este pez en el agrega y de los nombres Es para que te abundan Yo le diga este pez en el agrega y de los nombres Oigan lo que estoy diciendo, que a nadie le canta el techo Pero el canto está diciendo, que a nadie le duele su techo Digo a los que están cenando, que le están a buen provecho Digo a los que están cenando, que le están a buen provecho Digo a los que están cenando, que le están a buen provecho Bueno, pues muchísimas gracias por esa atención Que está la primera vez que me gustaría un mini cantador viejo Ya viejito, puede ser Porque yo tuve un tiempo una fama Fui un guapanguero de los estilo roverde Y todavía por ahí me jalan, pero ya Pues ya el tiempo ya no lo permite Muchas gracias a los que están comiendo A los que están cenando Y aquí a los mariachis en primer lugar La Iglesia de Garza por haberme dado esta oportunidad ¡Gracias! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Gracias! 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 Es por el Señor que tiene todo el espíritu Para cantar bravo a nuestro legal amigo Eddie En esta tarde bonita Vamos a seguir avanzando En teorita, provechitos Salucita para todos Vamos a tener este tema Dicen y en esta tarde están saliendo las Y esos charros que traen un super guacho Bebé Bonita Que se quiere jugar a ser imagena Pa' en la sala y echarle una mancha Y volverle a quitar en la materia Que le truene la fiesta en tu avión Ay, trinta, chuse un brazo y su flor Del consejo que guarde el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Y echarle un río que arrense en cualquier sí Y nos venimos hasta la colombia, compadre Y echarle Y echarle un río que arrense en cualquier sí Esa yegua que viene del potrero Suerte es una felicitación para los novios De parte de la familia Esquivel Y de barcos Esquivel Que se comporta desde el México, Distrito Federal ¡Suscríbete! 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 Cuyo es mi corazón Saludos amigos Oscar García Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos ese día de llorar Decía hace mucho lo que me gustas y lo que me gustas tengo toda la seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y que un día me querrás Tarde o temprano serás mío, no seré tu llegar un día y lo tengo que lograr Decía hace mucho lo que me gustas y hace tiempo y mucho tiempo ahora Me gustas no yo, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tu llegar un día y lo tengo que lograr Me gustas mucho, me gustas mucho Tarde o temprano seré tu llegar un día y lo tengo que lograr Tarde o temprano seré tu llegar un día y lo tengo que lograr Tarde o temprano seré tu llegar un día y lo tengo que lograr Tú me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho Me gustas mucho, me gustas mucho, pero de temprano seré tu día, y mío tú serás. ¡Eche! Vamos, por otra linda canción, a ver si le gusta. Esta canción dice el Sinaloense. Nos queremos ver alegres, siete bonitas de la Colonia Loro del Borgón. ¿Estamos alegres o no? Sí, ¿verdad? Andamos de fiesta. ¡Vámonos! Que los veo enojados, papito. No, hombre, andan tristes. Es que están comiendo, papá. Están comiendo, por eso. Es que están comiendo. Hay que darle chance de que echen energía, sonido. Mientras le derritamos estas canciones, esperemos que estén en su completo agrado de este día especial. Ahora nos esperamos, de lo que digo, dice Sinaloense. Saludos, José Maldonado. Echele ya en el viejón. Este es el mariachi que viene a desecar bien. Este es el mariachi que viene a desecar bien. Este es el mariachi que viene a desecar. 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 ¡Adiós! 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 Y suspiro, y suspiro, y suspiro, queriéndote hablar. Y si al poder de los años me has olvidado, no te lo quites no, que el recuerdo de nuestro amor. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Todos se vinieron entonces! ¡Nademás saludos para mi tío Benjamín Silva, de la Unión Americana! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Para el tío Benjamín! ¡El tío Silva! ¡El tío Santo Silva! ¡Ándale! ¡Y mi tío Lorenzo Silva! ¡Y Lorenzo Silva, por supuesto! pero a pasársela muy bonito porque más tarde viene el baile y el agradecimiento enorme a Luz Pagrino, ya el pastel, ya igual pastel mi gente me dio el dolor que me quedó por las horas inmensas de mi cuerpo Saludos para la familia Belmares, de parte de Jennifer Belmares Bumar y claro que sí felicitando a los amigos Saludos para el Jarrillero Saludos amigo Francisco Rodríguez para la gente de la calzada, saludos de moro la música de luna se desnueva y el dulce que le hace tarde va a salir y nos queda en la calzada, saludos de moro y ya digamos que el de la calzada, tal como que la salida y de la calzada, tal como que la salida La comida, por supuesto, no es el para todos ustedes. Vamos a gozar, el tradicional mole que no podía faltar en estas fiestas mexicanas. La comida, por supuesto, no es el para todos ustedes. La comida, por supuesto, no es el para todos ustedes. La comida, por supuesto, no es el para todos ustedes. Música 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 pero no nos está viendo no hay problema ella dice que si le da permiso no le da cúbreme cúbreme hombre aquí los diarios de abuelos son bien fieles, será? hoy la señora se está riendo por ahí no más ni que es fieles y se empezaron a reír bueno, bueno, para todos eres como a mí me gusta para compartir mi lecho delgaditos de cintura y abultaditos de luce de flores a ver compadre a la sonrisa, será? a ver, a ver al fotógrafo será? a ver, ya que estamos aquí, verdad? al fotógrafo hay que dar más cerquita a ver compadre, ajo mi ojitos y obvio, su esposa, verdad? señora yo que usted llegando le doy muchas gracias dice dice que al tiempo pide poco a poco seguirle dando Viva quien, viva el sufrir 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 Yo soy como un niño, con un juguete, con un reto y feliz. Abuelo a mi cariño, y vengo a mi cariño. Hermoso cariño, que Dios te ha mandado, no me hagas para mí. Claro que sí, la felicitación enorme en este día, para la señora Petra, que está cumpliendo años también. Hoy está de manteles largos, y lo estamos celebrando, acompañando, por supuesto, el Museo Oceano. Que hermoso cariño, que hermoso cariño, que soy conmigo, con un huevo que te pondré todo. Abuelo a mi cariño, y vengo a mi cariño, y vengo a mi cariño. ¡Gracias! 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 ¡Aquí los esperamos! ¡Gracias! 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 La familia que se vino a la fiesta 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 ¡Gracias! ¡Gracias a la familia! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¡A todas! ¡Felicidades! ¡Y gracias por estarnos acompañando! ¡Este día! ¡Un besito! ¡Que te vienes el pudino! ¡Que te vienes el pudingo! ¡Que te vienes el pudingo! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Gracias! ¡El besito! ¿No pudieron recibir, pero que haya nos acompañan? ¡Un besito! ¡Un besito! Bueno, ahí están los saludos para la familia que no pudo venir Desde la colonia Álvaro Obregón Y claro que sí, este día Felicitamos a Doña Petra Que está cumpliendo 61 años de vida Anda muy contenta Ya le cantaron las mañanitas a los mariachis, Doña Petra Que se la pase muy bonito Y que siga cumpliendo muchos años más Para que le vuelvan a traer al mariachi Saludos para Arturo Mejana Saludos para la raza gallera de la colonia Álvaro Obregón De Fuerte Angel y yo Amalo Échale ganas de parte Acá todavía está comiendo No hay fracas de la cantina despachando la cerveza ¡Adiós, viejones! ¡Garús, que la Berta Ávila! Está viendo la boda de parte de Matriento Bar ¡Garús, que la Berta Ávila! y Y en la venta linda, y en la venta en realidad, y en la venta en realidad, y a la noche de baile de planilla, y en la venta en realidad, y a la noche de baile de planilla, y a la venta en realidad, y en la venta en realidad, y a la venta en realidad, y en la venta en realidad, y a 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 la venta en realidad Saludos María Sárate Cisneros Felicitando el matrimonio este día Gracias Ánimo Esta es la gente linda Que nos está acompañando En esta grandiosa boda En la colonia Álvaro Obregón Para las cejas Claro que sí, ¿para quién, amigo? Para Joaquín Azúa Salma Azúa Claro que sí, de parte de Bienvenido Azúa La voy para la banda Claro que sí, hermano Ahí están los saludos para la familia Azúa Que estamos aquí en la Unión Americana Y las guapas cocineras Ya las encontramos de nuevo Porca cumbia ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gobar! Se está reportando desde Monterrey, Nueva León ¡Ánimo! ¿Cómo estamos amigos? A alguien a quien le quiera mandar un saludo oiga A todos los de Houston ¡A todos los de Houston! ¡A todos los de Houston! ¡Ándale! ¿Cómo se llaman? ¡Martín! ¡Gabriel! ¡Ya se me olvidó! ¡Oh, qué caray! ¡Bueno, saludos para todos sus hijos! ¡Para Martín y para Gabriel! ¡Que están por allá! ¡Claro que sí! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Gracias! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Gracias! 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 Los que estamos con los novios, perdón, con los casados, nos estamos de pie, ¿verdad? Pues nuevamente, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presentes. Pues... Más que nada quiero agradecerle aquí a mi hijada, que es la novia, la hermosa novia, la hermosa esposa. Este, que me dio este privilegio de estar aquí, dirigiendo este momento, que pues para mí es algo especial. No me lo esperaba, pero bueno, no me lo esperaba, pero Dios lo tenía para mí, ¿verdad? Vamos a dirigir unas palabras para ellos. Le vamos a pedir a Dios, como desde que iniciamos nuestra santa misa, le estamos pidiendo por ellos. Principalmente para que nos llene de dicha, les de mucha vida, les de mucha alegría, mucha esperanza de Dios. Y seguirme dando gracias a Dios, porque hemos logrado llegar a este hermoso momento, acompañándolos a ellos. En compañía de sus padres, bendito sea Dios, que los dos quieren a sus padres y nos están acompañando. Este, hoy en día se nos ha hecho un poquito difícil estar, estar de pie. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación un poco dolorosa, pero gracias a Dios los que estamos aquí es por algo. Porque nuestro padre Dios tiene una misión todavía para nosotros y no nos ha llamado. ¿Verdad? Entonces vamos a nosotros a pedirle a Dios por ellos, que les dé mucha dicha, mucha alegría y mucho amor. Pero sobre todo, los siga manteniendo con salud. ¿Sí? Ya que ellos, a partir de este momento, empiezan una nueva vida, juntos. Y les seguiremos pidiendo a Dios que así los mantengan felices, unidos, llenos de dicha. Y que nunca se acabe ese amor que se está demostrando. Que este es el inicio de una nueva vida para ellos dos. ¿Sí? Así es de que vamos a levantar nuestra copa, vamos a brindar por ellos. Y desde este momento, ellos forman parte de una sociedad. En una sociedad en la que nos invitan a todos los que estamos aquí presentes y aquí reunidos. ¿Sí? Demos gracias a Dios, damosle gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a este bonito momento. ¿Sí? Le vamos a decir gracias Dios. Después, levantemos nuestra copa y vamos a decir salud por ellos. ¿Sí? A la una, a las dos y a las tres. Gracias Dios. Porque nos permiten llegar a este hermoso momento y acompañar a este hermoso matrimonio. ¿Sí? Ahora sí vamos a levantar nuestra copa y decir salud. Salud por ellos y un aplauso. Gracias. Sí, por favor. Un aplauso para ellos. Un aplauso para los esposados en esta tarde. ¡Eh! Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Cuidado que sí se llegó el momento de partir el pastel. ¡Ánimo! ¡Échale ganas, amigo Doroteo! ¡Ahí salió! ¡Y le tocó probarlo a nuestra amiga Ana! ¡Qué felicidad de verdad de todo corazón! Les deseamos que sean muy felices ahora y siempre. ¡Gracias! 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 Y el agradecimiento enorme a los padrinos del pastel se lucieron. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Y los amigos de los banquetes ahora van a ser encargados de repartir el pastel. Que ya ha partido nuestro amigo Doroteo, por supuesto. Y su esposa Ana. Saludita viejón Nomás que no se le pasen las cubas Porque sigue el bailongo viejón Salud para el peluchín del Obregón Ivana Sánchez, saludos Saludos para los novios de parte de Cintia Duque Mary Mirelle, saludos para los del Obregón Desde Dallas, Texas Escuela Compartan, compartan la publicación, amigos Y las familias que nos están acompañando en esta tarde Bienvenidos a todos Los queremos ver disfrutando de esta maravillosa fiesta Los amigos que están vaciando botellas Saludos viejones Mira nomás el regadero que tienen Para la familia Mira nomás viejo, cuántos ustedes tienen Saludos para la familia que 50 monas Claro que sí, para quién viejo Para Víctor, para Daniel, para José Andrés, para Mauri Ándele, ¿de parte de? Tu papá Claro que sí viejón ¿Y por acá? Javier, tu rubierte Ándele Ándele Saludos a tu papá Ándele Ya está viejón Ándele, para Guadalupe, tu rubierte Ándele, para Guadalupe, tu rubierte Qué riqueza Víctor, misiones Víctor, misiones Ándele, para Guadalupe, tu rubierte Víctor, misiones Víctor, misiones Que pareje Víctor, misiones Que pareja La guiuctora Víctora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Ándele! ¡Gracias! Señora linda, ¿cómo estamos? ¿Discutando la fiesta? ¿Qué? ¿Alguien aquí le quiera mandar un saludo? ¡Gracias! A sus primas que están en Estados Unidos ¿Cómo se llaman? A mis primas Tere ¡Ándele! A mis primas Gloria ¿Para Tere y para Gloria? Sí ¿Alguien más? Para Franco Ándele Para Tomás de León ¿Para Tomás de León? Sí Para Lucio de León Lucio de León ¿De parte de? Tere de León Tere de León ¡Muchas gracias Doña Tere! A seguir disfrutando la fiesta ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.